Navarra da un paso más en la fase de desescalada. A partir del próximo lunes, este siguiente escalón a la fase 3 de nuestra comunidad permitirá reuniones de hasta 20 personas. No es un punto de llegada, sino un punto de salida. Es el inicio de una nueva etapa. Se abren las peñas y sociedades gastronómicas después de casi tres meses precintadas, pero ojo, los piperos y bajeras se mantendrán cerrados. Se levanta la restricción de apertura, porque entendemos que son condiciones similares a las de hostelería. El Ejecutivo Foral limitará algunas nuevas condiciones, como por ejemplo el aforo en actos al aire libre. Será de 400 personas y no de 800. A la hora de acudir a un bar o restaurante, las terrazas acogerán al 75% de su aforo máximo y en su interior hasta dos tercios. Donde se mantienen las restricciones es en la barra. Aún no se podrá consumir de pie. No permitiendo el consumo en barra, el consumo de pie, como estaba marcado en la orden ministerial, con una separación de dos metros, hasta no evaluar cómo evolucionan los indicadores epidemiológicos en la próxima semana. Los hoteles abrirán sus zonas comunes hasta en un 50%, las zonas recreativas de los centros comerciales en un 40% y las tiendas hasta en un 50%. En cuanto a las bodas, podrán celebrarse con 150 personas al aire libre y 75 en lugares cerrados. En los actos de culto, el aforo máximo será del 75%. Abren zoológicos y acuarios al 50% de su aforo y regresan a las competiciones deportivas. Además, se podrá hacer deporte en grupo sin superar las 20 personas sin vínculo familiar. Los campamentos de verano infantiles y juveniles podrán organizarse con la mitad de aforo y máximo 200 personas si es al aire libre. Y en caso de que las actividades sean en lugares cerrados, con un tercio y 80 personas. La mayor novedad de esta fase 3 en la que estamos a punto de entrar es que los presidentes de cada comunidad serán la máxima autoridad en la toma de decisiones. En el caso de Navarra, es María Chivite quien gestionará los tiempos de la desescalada. Podría pedir al Ejecutivo de Sánchez que levante el estado de alarma antes del 21 de junio en nuestra comunidad.